Vuelve a reunirse los integrantes originales, se reúnen y bueno, excelente, excelente. Y vamos a presentarte ahora el libro llamado Key Story, que es este librón que tengo aquí. ¡Qué bárbaro! O sea, la verdad, muy completo, 440 páginas y todo esto. También está muy caro, para que no digan que es comercial, porque sí está muy caro este libro. Pero la verdad, un coleccionista, un coleccionista sabe lo que vale. Primero que nada, déjame enseñarte un poquito de lo que viene por aquí, señor, si puedes acercar un poco la cámara. Ahora, aquí lo abrimos. Quiero decir, ¿es tan amable de tener de aquel lado? Muy amable, gracias. Está por acá y viene firmado, curiosamente, por Paul Stanley, Peter Criss, Eric Singer, Gene Simmons, Ace Freely y Bruce Cooley. O sea, estoy hablando de los seis integrantes que acabas de ver en el video de Nothing to Lose. José Lino, que es el dueño de este libro, nos va a explicar en este momento por qué son los seis integrantes los que firman este libro y no cuatro, como suele suceder o como todo el mundo tiene el libro. José Lino, guay. Es muy sencillo el hecho de mandar un primer tiraje con la formación antes de la reunión de Peter Criss y Ace Freely. En este caso, pues, como puedes ver, en un principio se empezó a distribuir este libro con cuatro firmas que, aparte de, además de Paul Stanley, Gene Simmons, tenemos aquí a Eric Singer y Bruce Cooley, vuelve a la reunión, vuelve S. Freely y Peter Criss a estar con Paul Gene y deciden poder integrar sus firmas también a los libros o al tiraje que quedó pendiente de venderse en este caso, ¿verdad? Este libro me tocó la oportunidad de conseguirlo en la ciudad de Austin, Texas, en el año de 1996, en su gira de la reunión. Y por suerte, a mí, junto a no sé cuántos más Kiss fans como tu servidor, pues, nos pudo haber tocado la suerte de tener este libro con seis firmas. Ahora ya se está distribuyendo nada más el libro con cuatro firmas, sin la de Eric Singer y Bruce Cooley, debido a, pues, la reunión de Kiss, ¿no? Original. Bueno, ¿qué les parece? Vamos a ojer un tantito de libros. Ya están amables, acercar la cámara por aquí. Acercar el libro prohibidamente porque sabemos que en ningún lado lo pueden hacer. Aquí tenemos, este, el índice, los que, el contenido. Aquí están los certificados de maquillaje de los cuatro integrantes, de que si a alguien se le ocurre maquillarse parecido a alguno de ellos, como el caso de King Damon, que lo hizo a la manera de Gene Simmons, se pueden llevar una muy buena demanda, la verdad. O sea, es impresionante cómo ya tienen estos señores todo muy bien, muy bien controlado. Vamos a irnos un poco más rápido. Aquí está alguna foto de Wicked Lester, de la primera banda que tuvo Gene y Paul. Aquí está Paul tirándola. Y acá está Gene. Efectivamente, muy bien. Aquí están, este es el famoso ático donde ellos ensayaban cuando eran trío todavía. Aquí está Peter, aquí está Paul, aquí está Gene. Chíquense el maquillaje, todavía ni se maquillaban, muy bien. Aquí vamos a presentarte. Ya se une Ace Freely. Es una de las primeras publicaciones que ya lanzan como grupo dentro de la compañía disquera. Aquí vienen los cuatro integrantes originales. Vamos más para adelante. Más fotos por ahí de las famosas fotos detrás del escenario. Algunos de los flyers como los que usan grupos hoy en día, los que siguen usando grupos hoy en día para anunciar sus tocadas. Con algunos otros grupos por aquí que muchos desaparecieron. En fin, sería interminable, sería interminable contar todo esto. Bueno, vámonos a un video. Aquí está Rock'n'Roll Night en vivo desde el puente de Brooklyn, allá en Nueva York. Bueno, para la parte de abajo del puente de Brooklyn, aquí está Kiss, Rock'n'Roll Night, distorsión D-99. Rock'n'Roll Night, party every day!